Hola familia, ¿cómo están? Hoy como ya es costumbre traemos otro auto amado pero también odiado. Odiado porque se compra en mal estado y empieza a pedir como si el mundo se fuera a acabar, o por lo menos eso es lo que leo en los comentarios. Comenzaremos afirmando que cometemos el error de comprar un auto sin antes estar seguro de nuestras finanzas para mantenerlo en óptimo estado. Y cuando nos pide algo de mantenimiento, no tenemos los recursos económicos necesarios y dejamos para otra oportunidad el arreglo, que desde luego el auto nos va a sacar en cara más adelante, al no proporcionarle el mantenimiento adecuado y a tiempo con un daño mayor. Las primeras opciones para los colombianos cuando de comprar auto económico se trata, o cuando tenemos entre los 15 y 20 millones de pesos son el ABO, y vamos a denominarlos el de la primera generación que comprende entre el 2006 y el 2013, con varias versiones y equipamientos, y este del día de hoy, el cual le diremos de segunda generación, nació en el 2008 en Colombia hasta el 2013, es decir, los dos se vendieron al mismo tiempo, el de segunda con más argumentos en diseño. Estas dos generaciones siguen siendo las más populares, la cual son difíciles de encontrar en buen estado, no tanto porque el auto sea desechable como algunos afirman por sus malas experiencias con el auto, pero Autolatino lo ve más por el lado de que por descuido, olvido, desconocimiento o escasez en nuestras finanzas, también por falta de cultura, y en algunos casos le metemos mano a nosotros mismos y es que porque sabemos lo que hacemos, sería igual que nosotros construyamos nuestra propia casa con nuestras manos, sin saber nada de estructura, cimientos, diseño y demás. Esta versión Coupé del día de hoy no es la más amplia en su parte trasera, además de lo limitado que son este tipo de productos de tres puertas para la familia, si quieres más espacio, definitivamente lo mejor es la versión Sedan, eso sí, más señorial y por un poco más de dinero lo puedes comprar. Es un auto manejable y sin caspa, con un consumo que muchos odian y sí o sí, es un auto de 35 kilómetros por galón en ciudad, si te hace más que eso, miles de personas te agradecerán que les compartas cómo haces para que te rinda más por litro o galón el combustible de este Aveo. Esta Chevrolet pesa 1050 kilos, tiene 230 litros de capacidad en el baúl, en esta versión, infortunadamente no tenemos frenos ABS y solo una bolsa de aire, al contrario de la versión más equipada, que sí trae asistencia de frenos y dos bolsas de aire, tampoco espejos retrovisores eléctricos y tampoco regulación en altura para el asiento del piloto. Cabe aclarar que Chevrolet juega con tus sentimientos, te da y te quita. Venden una versión hoy o ayer y en dos meses ya no está o le han quitado o puesto más equipamiento. Cambia constantemente y lo que tú tengas en un auto seguramente en este no esté, o puede existir cosas que este tenga que el tuyo no tenga mi querida familia, o por lo menos hace algunos años con las múltiples versiones que traía este Aveo Emotion. Pudimos notar desgaste típico de Chevrolet en productos de este precio y categoría, eso sí, se acelera más cuando no somos cuidadosos con el uso que le damos al auto, como lo más evidente, encontramos el desgaste en el timón, el fuelle del freno de emergencia o estacionamiento, el de la palanca de los cambios y cabe resaltar que la cojinería de este auto no es la original, tiene forros para proteger o esconder el mal estado de la cojinería. Contamos con correa de distribución, la cual se debe sustituir cada 50.000 kilómetros de uso religiosamente. El motor es 1.6 de 103 caballos y 145 Nm de torque, mide 3 metros con 95 centímetros y como dato final, este Aveo en todas sus versiones y generaciones vendió casi 200.000 unidades en Colombia desde el 2006 hasta finales del 2013. En cuanto a los repuestos, se pueden conseguir de manera rápida al tener muchas ventas desde hace muchos años. Eso sí, ten en cuenta que existen muchos repuestos y muchas marcas que le sirven a tu auto, pero no todas de buena calidad. Recordemos que un auto es un hijo más, el cual hay que cuidar, y es por esto que lo mejor es hacerle los mantenimientos preventivos a tiempo, y añadido a eso, cuando el auto nos habla, no lo llevamos a un buen mecánico con conocimiento de causa, el cual dentro de su experiencia debería exigir repuestos de buena calidad u originales. También está la otra cara de la moneda, por supuesto, que sucede muy a menudo. Es que no hagamos caso de comprar los repuestos genuinos sugeridos por el mecánico para nuestro auto, el cual día tras día se degrada a tal punto de que el Aveo se ve cada vez más del lúcido, sin apariencia, triste y acongojado. Es ahí cuando alguien más por desconocimiento compra ese auto, el cual ya está en mal estado. Como lo máximo en equipamiento de este Aveo, tenemos dirección hidráulica, con una sola regulación, por supuesto, vidrios eléctricos y aire acondicionado. Es cómodo para personas de mediana estatura. Lo bueno es que en versiones más equipadas, contamos con sunroof y rines de 15 pulgadas de diferente diseño. Y hasta aquí llega nuestro video, familia del Chevrolet Aveo Emotion. Y ya sabes qué tiene para ofrecernos. No hay mucho más que decir, aparte de que se vende por montones. Tiene un espacio interior justo, con un motor justo, el motor mueve el peso del auto de manera normal y cuando lo vayas a comprar, te recomiendo tener mucha paciencia, porque autos en mal estado es lo que abunda en nuestro país. Si te gustó este video, familia, suscríbete y compartamos este video, que con mucho cariño y felicidad traemos para todos ustedes. Y dale like antes de que se te olvide. Saludos. Chao.